¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡'Hall Himself! ¡Mendate! 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 Di tu nosotras, ¡Mendate, mito de puta! ¡Mendato, roster, Area! ¡Mendato, lidero,Acando Patero! ¡Mendato, prefirato! Soldier, crescer pronto! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Me voy a tragarlo! ¡Me voy a dar, hijo de puta! ¡Gracias! ¡Vive! 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 ¡Policía! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Es el llevo de la camisa! ¡Eh! ¡Es el gobierno que está en medio! ¡No le contentemos más! ¡No le contentemos más, chicos! ¡Ay, fíjate! ¡No le contentemos más, fíjate! ¡Vamos a cajarle! ¡Llevar a las compañeras! ¡Aquí hay! ¡Jáy! 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 ¡No lo podemos hacer como Kachumba, boludo!